Son conocidas ya las anécdotas y las historias de héroes extraordinarios, muchos de los cuales dieron sus vidas, incluso combatientes que durante años permanecieron en el anonimato, héroes anónimos, cuya verdadera identidad no podía ser divulgada, y que arrastraron ese papel doblemente heroico de dar su vida por la revolución, pero a la vez dar su vida por la revolución, sin que el pueblo siquiera supiera que quien moría allí no era un mercenario, sino un revolucionario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!